Bueno, lo que están haciendo con los comediantes, en el estado Trujillo el candidato por el PSUV le ofreció, no voy a decir la palabra, un golpe a los escuálidos, busca el video y verá, bueno lo vamos a buscar. Dice Martín Datica, no fue Sublet, fue Andoza Palacio, bueno gracias por la corrección pero yo estoy citando textualmente a mi buen amigo el humorista y politólogo Laureano Márquez y justamente citaba a él a Sublet y lo denominaba, y mi memoria es bastante buena, lo denominaba el más civil de los presidentes militares, a Carlos Sublet, pero si fue Andoza Palacio corregiremos también a mi amigo Laureano Márquez. Luego tenemos que saludos de Cumaná, después tenemos y que pensarán los dialogantes invadir Guyana, bueno después tenemos que, bueno aquí hay una serie, no peleen entre ustedes, envíen comentarios y yo los puedo leer, pues si se ponen a pelear entre ustedes yo no puedo decir, fulano le dijo tal a Sultano y Sultano le respondió. Bueno mis queridos amigos es tiempo, por cierto, como decía mi amigo Guillermo González, por cierto, que tal si, tienes aplausos grabados Armandito, si los tienes, velo buscando, si los tienes, veme diciendo por aquí, porque quiero pedir un fuerte aplauso, me avisa si los tienes, los tienes, levanta la mano Armando yo te veo, no, no los tienes, ya lo vamos a colocar. Bueno, pero vamos a aplaudir nosotros en el estudio, Hugo, Gerardo, a ver, Jimmy entra porque vamos a aplaudir todos. Un gran aplauso para el nuevo jefe del comando de campaña de Leosénis García, Claudio Fermín. ¡Bravo! Aplausos de pie, dicho esto, las notas que son titulares el día de hoy. Bueno, ofrezco excusas a nuestra audiencia por iniciar el recorrido con esta fotografía a la hora del desayuno, pero es lo que impone la página web. Almagro considera poco probable que Maduro renuncie a poderes claves, ese es el principal titular que está en nuestro carrusel de destacados. Bueno, el Inamet aseguró que la tormenta tropical Mindy no es un riesgo para Venezuela y tienen razón los expertos del Inamet. Arabia Saudita requiere limpiar su imagen 20 años después del 9-11. Esta fotografía de verdad que nos pone la piel de gallina. Reino Unido devolverá a Francia las embarcaciones con migrantes irregulares, lo veíamos muy temprano en los noticieros europeos. Después tenemos que primera reunión del Consejo de la Unión Europea y Estados Unidos sobre tecnología y comercio se realizará en el mes de septiembre. Pasamos a la columna que dice Venezuela y en Dígalo Aquí, Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, dice antes de ir a un diálogo hay que hacer concesiones y es el análisis que hace nuestro buen amigo Pedro Corzo. Y el analista político Gilberto Carrasquero le dijo a Carla Angola, los venezolanos no merecemos más esta oposición. Uy, luego, cifra alarmante, 6 millones de venezolanos han huido del país y esto lo decía justamente David Smolansky, quien es quien ha venido documentando este tema, 6 millones de venezolanos han huido del país. Les voy a poner un ejemplo, agarren toda Caracas que tiene 5 millones y medio de habitantes y vacíenla, y dejenla vacía. O, creo que es dos veces Panamá, dos veces Panamá. ¡Ay, Dios mío! Estados Unidos está dispuesto a apoyar vacunación de coronavirus en Venezuela, esto como producto de uno de los puntos de los acuerdos temporales que se alcanzaron en México. Ya nació la segunda hija de Guaidó y como le dije esta mañana, Dios se la bendiga, señor presidente, ahí tienen ustedes a, en primer plano a Miranda, la hija mayor del presidente Guaidó, ahí está justamente el presidente, la bebita que ahora se llama Mérida Antonieta, y luego la señora Fabiana, para todos, muchas bendiciones, me parece un tanto difícil el nacimiento de un niño en las condiciones en las que se encuentra el país, pero que Dios les acompañe. Bueno, después tenemos que en la columna de Estados Unidos, la sociedad de Bill Gates se hace del control de una cadena hotelera, o de la cadena hotelera Four Seasons, por 2.200 millones de dólares. Estados Unidos busca respuesta internacional coordinada frente al gobierno del Talibán. La secretaria del Tesoro advirtió que Estados Unidos agotará sus fondos en octubre. Y la agencia especial del espacio, la NASA, lanzará el telescopio espacial James Webb en diciembre. La junta de Boeing puede ser demandada por los accionistas por accidentes del 737 MAX. Y recuerde, estamos en la semana crucial del nuevo rostro de Chic al Día. Entra en nuestro sitio en internet. Hoy tenemos un resumen de todas las chicas que han participado. Y tenemos una invitada especial, ella estará con nosotros, Giovanna, ella es apellido Fontalbo, ¿no? Montalbo. Giovanna Fontalbo estará con nosotros. Giovanna, está bien, pero no me grite. La otra es porque no habla y esta es porque habla duro. Giovanna, pues está bien, ya. Giovanna, discúlpame. Juan Carlos, discúlpame. No soy bueno produciendo cientos nombres. Pero ella estará con nosotros. Es una mujer de mucho talento, es venezolana, ha tenido una actuación destacada en México, donde tener una actuación destacada y que sobresalga y trascienda es muy difícil. Y ahora está aquí en los Estados Unidos y nos acompañará como artista invitada hoy en Chile. ¿Se dan cuenta que sí sé de quién estoy hablando? Lo que pasa es que no se pronuncia el nombre. Hoy estará con nosotros en Chic al Día, por supuesto, con la presentación de nuestra Cintia Lander, presentadora invitada de Vplus y de nuestro Andy Zalandi, el teacher Zalandi. Cambiamos de página y nos vamos a Carauta Digital. Más de 6 millones de migrantes venezolanos recorren el mundo por mejores condiciones de vida. Y después tenemos que talibanes exigieron exclusión de líderes de la lista negra de la ONU. La policía de Nueva York aumenta medidas de seguridad de cara al 11 de septiembre. El presidente Biden contra Texas demandará a restrictiva ley sobre el aborto. Un perro se extravió y cruzó 380 kilómetros para regresar a su casa. Y después dicen que el perro no es el mejor amigo del hombre. Djokovic se metió en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Pasamos ahora a la lectura de TelesurLibre.com. El régimen cubano planea reabrir sus fronteras en noviembre, ignorando el incremento de contagios por COVID-19. Polémica en el Perú. El fundador del brazo político de Sendero Luminoso visita el Palacio Presidencial. Guillermo Lazo donará su sueldo como presidente a una organización diferente cada mes. Bolsonaro sube la apuesta y convoca al Consejo de la República. Por cierto, que lo que hizo el presidente Lazo, yo obviamente tengo claro que el presidente Lazo no tiene nada que ver con los malandros del llamado socialismo del siglo XXI. Pero eso es lo que hacen ellos. No lo diga, dónelo sin decirlo. Si quiere donarlo, dónelo, es su sueldo. Entonces, con eso es lo que le da la gana. Pero no lo diga. Cabo Verde niega apelación a Alex Saad para evitar la extradición. Es decir, ya está abierta la puerta y tras acuerdo unos 200 jóvenes venezolanos regresan a clases en Colombia. Y pasamos a la lectura del nuevo Herald. Tenemos los tres tacos que están antes del titular. Supremo de Estados Unidos suspende la ejecución de un latino y estudiará su caso. Tribunal permite que distritos escolares apliquen mandatos de uso de la mascarilla. Es decir, bye bye, Ron DeSantis, con relación a este tema. Biden planea convocar una cumbre global para contener la pandemia. Y qué puedes hacer con mil dólares. Cinco estrategias para invertir y ahorrar con ese dinero. Más abajo nos encontramos con lo que se sabe de la variante Mu del nuevo coronavirus. Policía del Capitolio alerta de potencial violencia en manifestación de apoyo a Trump el 18 de septiembre. Omar Franco afirma que vivir del cuento no se ha grabado después de las protestas del 11 de julio. Eso es Cuba. Y cierro con estas notas, con la fotografía de la fiscal estatal Catherine Fernández Rondel. Arrestan al sospechoso de robar identidad a víctimas del colapso del Southside. Mire, tres personas se robaron la identidad de tres de los fallecidos. Y ya se habían bajado 42 mil dólares en compras con tarjetas de crédito. Robándose la identidad de los fallecidos en el colapso del edificio allá en Southside. Paracaidistas deportivos retoman salto en Miami. Pena de muerte en China para asesina múltiple que permaneció fugada 20 años. Supremo de Estados Unidos suspende la ejecución de un latino. Y lo que dijimos del presidente Biden. Y se activa alarma de humo en Estación Espacial Internacional. Cambiamos de página y nos vamos al diario Las Américas. Y justamente ahí están, arrestan a ladrones de identidad de víctimas del derrumbe de Miami. Ahí están las tres fotos de los tres sospechosos, de los tres detenidos, de haberse robado la identidad de tres fallecidos en la tragedia. Ahí está la fiscal estatal acompañada de las autoridades. Y por supuesto, quien sostiene el cartel en sus manos es Daniela Levin Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade. Miami celebra la caridad a seis décadas de la llegada de la Virgen al exilio. Ayer fue una belleza, lo que pudimos ver en televisión, de la celebración en la ermita de la caridad de cobre. Tormenta Mindy entra a Florida. Huracán Larry continúa rumbo norte. La tormenta Mindy entra bien hacia el norte. Estamos hablando de Jacksonville, Tallahassee, bien allá arriba, casi frontera con Georgia. Arrestan a ladrones de identidad, ya lo dijimos, solemne Eucaristía en honor a la Virgen de la Caridad de Cobre. Miami celebra la caridad a seis décadas de la llegada de la Virgen en el exilio. De Santis desestima su puesta aspiración a la presidencia. ¡Ah! 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 ¡Ajá! Vamos ahora a Infobae. Crece el apoyo de China a los talibanes. Comidas, vacunas anti-COVID y presión a los países vecinos para que los asistan. A los chinos les encanta hacerse lo que los gringos no quieren, los chinos lo agarran. Lo desarrollan y después dicen somos los dueños. Ascendió a más de seis millones el número de venezolanos refugiados e inmigrantes en el mundo. Es uno de los principales titulares de Infobae. Máxima alerta en la estación espacial. Sonó la alarma de incendios en la sección rusa. Antivacunas violentos en Italia. Querían fabricar explosivos caseros y comprar cuchillos para asustar al gobierno. Oigan a estos. El Líbano, ejemplo de cómo un país puede desmoronarse en muy poco tiempo. Corea del Norte realizó un desfile militar por el aniversario de su fundación. Valdivieso, director técnico de Bolivia. Nadie en mi país cree en un buen resultado ante Argentina. Y la rubia me hará rico. El atroz crimen de la conejita de Playboys en manos de su marido y proxeneta. Cerramos con el acuerdo nuclear con Irán. El régimen empantana la negociación, amenaza y amenaza con interrumpir el diálogo. Amigos, con ustedes hemos compartido los principales titulares que hacen noticia el día de hoy. Hacemos una breve pausa y al regreso mucho más en la mañana de EBTV.